Muy buenas noches a todos y a todas, siendo las 20.12 del sábado 27 de junio damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno con la información de la situación sanitaria actual. Nos acompaña como todas las noches la señora Secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy se descartaron 143 pacientes, 54 de Bariloche, 55 de Roca, 7 de Jacobacci, 7 de Comayo, 6 de Cipolletti, 4 de Cervantes, 3 de Ashen, 1 de Catriel, 1 de Chimpayn, 1 del Bolsón, 1 de Menucos, 2 de Regina, 1 de Cinco Saltos. Se dieron 14 altas, 5 en Roca, 4 en Bariloche, 1 en Cervantes y 4 en Jacobacci. Hay 14 casos nuevos, uno es un paciente de Río Colorado que está en Buenos Aires, va a aparecer como uno positivo en Río Colorado pero está en la Ciudad de Buenos Aires, y lo mismo pasa con uno de la Ciudad de Ashen que está en Buenos Aires. Y el resto de los nuevos es uno en Jacobacci, 3 en Bariloche, 1 en Cipolletti, 1 en Huergo, 1 en Cervantes, 1 en Regina y 4 en Roca, 14 nuevos. Hay 251 pacientes activos, 66 en Bariloche, 103 en Roca, 8 en Cipolletti, 32 en Jacobacci, 2 en Ashen, 11 de Cervantes, 5 en Regina, 9 de Huergo, 3 de Dinahuapi, 1 de Chimpay, 2 de Cinco Saltos, 2 de Fernández Oro, 3 de Comayo, 1 de Río Colorado, 2 de Menucos, 1 en Pomona. Hay 527 pacientes recuperados. Y también para contarles que nosotros adherimos a la nueva definición de alta o cómo se toman los pacientes para el alta de nación, con lo cual las personas que no tienen síntomas o síntomas muy leves, al décimo día de evolución, si no presentan síntomas se van de alta, sin hacer un testeo, ya que está demostrado que después del octavo día, por más que fuese positivo, no contagia las personas. Y las personas que estuvieron graves o moderadas, internadas, a esas personas se las espera 14 días, se les hace un testeo de PCR y si da negativo se van de alta. Así que eso que adherimos como Paranación. Hoy tenemos 6 pacientes en terapia intensiva. Hay un paciente que estaba en terapia intensiva en Bariloche y estuvo 45 días en terapia con asistencia respiratoria mecánica. Gracias a Dios salió de la asistencia respiratoria mecánica, salió de la terapia intensiva, ya están pasando a una sala común. Así que la verdad es que dentro de todos los tratamientos que hacemos, saber que estando en terapia intensiva y con respirador pueden recuperarse. Así que más allá de que quedan todavía 6 pacientes en terapia, es una buena noticia. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas. Antes, si me permite, saludamos a todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado reenegrino en su día, realizando un trabajo tan importante, particularmente en este contexto que nos toca vivir a todos. Y aprovechamos para agradecer los saludos de todos los colegas y las colegas de la provincia que nos han hecho llegar en el día de hoy. Nos preguntan, doctora, de FM Prisma de Chueletchuel, en función de la situación actual de Valle Medio, en especial de esta localidad, cumplidos dos ciclos sin casos nuevos y con la declaración de libre de circulación viral, ¿cuál es la expectativa sanitaria y social con respecto a la vuelta, o la posible vuelta de actividades normales? A ver, todo depende, Chuelet, igual que todo el resto de las ciudades que estamos en dispo en vez de en aislamiento, todo va a depender cómo vaya evolucionando. El virus sigue estando en la provincia, la verdad que es una alegría que siga habiendo ciudades donde no están, pero sigue dependiendo de cada uno de nosotros, de nuestra responsabilidad como personas y de ver si aparece o no nuevamente. Nos preguntan, doctora, desde el portal de noticias Línea Sur Noticias, ¿se conoce el nexo de los contagios de Ingeniero Jacobacci? Sí, se conoce el nexo, sí. Había una sola persona que no se conocía el nexo, pero sí se encontró. Nos preguntan desde el portal Jacobacci en Red, ¿cuántas camas disponibles hay en el hospital y en los hoteles de la localidad? En el hospital hay 10 camas y en el hotel que hoy está usado, creo que quedan 5 o 6 camas para poder usar. Nos preguntan, doctora, desde Femeterapia de Allen y el diario de Allen.com respecto a esta información, usted hacía referencia ayer también a este tema, que surgió en algunos medios de la capital federal que anuncian que Río Negro podría recibir pacientes con COVID desde Lamba o desde Buenos Aires. Hoy en algunas de las imágenes se mostraba el hospital de Allen y nos consultan justamente en la localidad si se puede confirmar o desmentir esta información. Yo creo que la imagen del hospital de Allen fue porque cuando vinieron toda la delegación de Nación, visitaron el hospital de Allen y se quedaron maravillados del hospital que tiene nuestra provincia y porque es uno de los más lindos que hay nuevos en la provincia. Nosotros lo que dijimos fue que si fuese necesario nadie negaría una cama, pero es muy difícil que pacientes de terapia intensiva hagan mil kilómetros, tienen muchas otras ciudades para hacer la derivación. Yo creo que si fuese necesario que existiera, que hubiese camas acá libres, nunca negaríamos a ninguna persona, pero no es que se firmó un convenio que dice que van a traer pacientes mil kilómetros para acá. Así que qué bueno que sigan mostrando nuestros hospitales. Muchas gracias, doctora. No tenemos más preguntas, le pedimos un repaso final. Bueno, muy feliz día para todos hoy. 251 pacientes confirmados, 66 en Bariloche, 103 en Roca, 8 en Cipoleti, 32 en Jacobacci, 2 en Allen, 11 en Cervantes, 5 en Regina, 9 en Huergo, 3 en Dinahuapi, 1 en Chimpay, 2 en Cinco Saltos, 2 en Fernández Oro, 3 en Comayo, 1 en Río Colorado, 2 en Menucos, 1 en Pomona. Les recuerdo que el de Río Colorado y uno de los de Allen están en la Ciudad de Buenos Aires. Y un total de 527 pacientes recuperados. Muchas gracias, doctora. No viendo más preguntas, damos por terminada la conferencia del día de hoy. Nos encontramos mañana a las 20. Como siempre, gracias a todas y a todos por acompañarnos.